Esta es la Iglesia Santa Ágata. Suelen frecuentarla nicaragüenses, venezolanos y cubanos, pero hoy, después de la ceremonia religiosa, se convirtió en una plataforma total de respaldo a Monseñor Rolando Álvarez. ¡Rolando, amigo! ¡El pueblo está contigo! Así, con esta consigna inició un improvisado acto de solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez, en Miami. Sucedió finalizada la misa de la una de la tarde, la cual estuvo más concurrida que de costumbre. El motivo, el mismo. Estoy apoyando a la Iglesia Católica, a todos los sacerdotes, a Monseñor Álvarez, que en realidad es la voz de los nicaragüenses. En Nicaragua nos quitaron nuestro derecho a protestar. Ese uno, número dos. La situación de Nicaragua ahorita está bien tensa. Esta señora trajo a la misa una imagen de Monseñor Álvarez que ya recorrió el mundo. Y nos sentimos devastados porque la vida de él corre peligro. El gobierno de Nicaragua no tiene límites. Habitualmente el sermón lo imparte Monseñor Silvio Báez, hoy exiliado en Miami. Este domingo lo hizo el párroco de la Iglesia, Marco Somarriba. El tema de la homilía, el odio. No faltó destacar la situación contra la Iglesia Católica. En Nicaragua no importa si vives o no, si no estás conmigo, te vas o te mato. La ceremonia religiosa sucede no solo en momentos en que Monseñor Álvarez permanece retenido en la curia episcopal de Matagalpa, sino que además semanas después de que el régimen expulsara de Nicaragua a las hermanas de la caridad, lo que catalogaron como un recrudecido ataque a la Iglesia Católica. Para mostrar el apoyo a la Iglesia Católica y decir basta ya de tanta violencia. Para el propietario y director de Radio Darío en la Ciudad de León, el cierre de las radioemisoras de la Iglesia Católica por el régimen Ortega Murillo es como la crónica de una muerte anunciada. Y desde que Daniel Ortega llegó al poder en el 2007, estamos hablando de 40 medios de comunicación que han sido cerrados. Vista básicamente en este momento con el Monseñor Rolando Álvarez. Y la diócesis de Matagalpa, diría yo, es una de las más importantes en temas de medios de comunicación. Están hablando de que cerraron siete medios de comunicación, siete emisoras, un medio televisivo, son ocho. Quiere el control completo de Nicaragua en temas de medios de comunicación. Por cierto, a través de redes sociales en ciudades de Estados Unidos, donde hay comunidades nicaragüenses, está circulando una carta donde exhortan a todo aquel que la reciba a firmarla. Básicamente, se le está pidiendo al Papa Francisco tomar una postura mucho más firme, condenando los actos de la dictadura Ortega Murillo contra la Iglesia Católica y evitar a toda costa que Monseñor Álvarez termine tras las rejas. Desde Miami, les informó Iván Taylor.